Manuela Kiki, él es director de Deudas.ar, pero yo lo quería convocar porque 8 de cada 10 familias en la Argentina están endeudados. Es terrible, es terrible. Entonces, digo, a ver muchachos, estamos mal en la inseguridad, estamos mal en la economía, estamos mal socialmente, estamos mal como país. Bueno, alguien tiene que solucionar esto y no sabemos quién. Hola, Emanuel, ¿estás ahí? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Aquí estamos como todo, hoy día viernes. Muy bien, muy bien. Sí, te estamos convocando porque viste que esto es un tema que no pasa de moda, digamos. El tema que hoy te convoco más que nada era por lo que demandaste el otro día, que 8 de cada 10 familias están endeudadas. Recién venimos hablando, no sé si escuchaste con Luis Bicat, por el tema inseguridad. Y él relaciona el tema inseguridad también a lo económico. Inseguridad en lo económico, inseguridad en lo económico. Todo tiene que ver, ¿no? Sí, sí. Y digo, vos estás más al tanto y lo llevás mejor los números que nosotros, y me mandaste que 8 de cada 10 familias están endeudadas en la Argentina. ¿Cómo se sale de esto? Aparte, obviamente, de que cambien las leyes, pero ¿cómo salimos de esta? Y es difícil. Es difícil por la situación que nos encontramos, ¿no? Bueno, nosotros ese estudio lo hicimos desde el 2020 a la fecha, y podemos decir que la mayor cantidad de familias endeudadas están aquí en Buenos Aires. Calculo yo que tendrá que ver con la densidad demográfica, ¿no? O la cantidad de denuncias que nosotros recibimos a diario. Y de esto, bueno, se reparte en las distintas provincias del país, pero las, digamos, las cualidades son las mismas, ¿no? Personas que se comprometieron al pago de una deuda, se contrajeron deudas y no pudieron cumplir con sus obligaciones, ya sea por disminución laboral o por falta de trabajo, justamente, que eso pasa mucho, ¿no? Apenas ingresan a algún trabajo, o sea, toman crédito y después los despiden y no tienen cómo afrontar el pago de la deuda. Otra razón es la falta quizá de, sobre todo, la gente mayor, de la utilización de medios digitales para realizar pagos, y por ahí eso trae aparejado algún amor también en los créditos, en el pago. Pero bueno, en realidad, más que todo, es la falta de dinero. No porque, por equivocación. Ahora, vos venís endeudado, vos venís endeudado. Y no tenés la posibilidad de adquirir un crédito o pedir un crédito para saldar y quedarte con una sola cuota por ahí, porque hoy los intereses te arruinan. Pagás cinco veces más. Y la verdad es que no es remedio sacar un crédito para tapar otros créditos, es tapar el sol con el mar. No, pero digo, si vos tenés varias tarjetas, tenés otras tarjetas, decís, tomás una sola deuda, te quedás con una sola cuota, que normalmente a veces se hacían esas cosas. Viste que el banco te ofrecia y decís, bueno, mirá, te voy a dar un solo crédito, cancelá todo. Viste que te asesoraban los bancos. Antiguamente se hacían. Los bancos tienen algún sistema, sobre todo los bancos de las provincias, que pagan el sueldo a los empleados públicos provinciales. Seguramente ellos les solicitan una certificación de deuda del acreedor y cancelan todas las deudas y comprometen solamente con el banco provincial. Claro. Seguramente hacen eso, lo siguen haciendo. Sí, pero aquí interés. Pero tampoco es remedio, tampoco es remedio, porque muchas veces esas deudas que el banco absorbe son deudas que ya tienen validez. Entonces, se está sobreendeudando con deudas que ya, digamos, si te pones a ver, no tendrías la obligación de pagarlas. ¿Bien? Y con esto, a ver, muchos me dicen, no, las deudas que toman hay que pagar. Sí, es verdad, nosotros pagamos, tenemos que pagar lo que nosotros pedimos, ¿no? Pero hay otra cuestión. Si todo este tiempo mi acreedor no me hizo juicio para cobrar, no me demandó y no hizo, digamos, no cobró su acreencia, perdió su acción, justamente para el derecho significa que esa deuda no tiene validez. Imagínate que tengas un acreedor que de aquí a 20 años te hiciste juicio y te quiera cobrar esa deuda. No va a salir nunca de las deudas. Claro. Entonces, justamente, las leyes están para equilibrar esas cuestiones. Que se llama ley al olvido, ¿no? Derecho al olvido, que claro. Pero, a ver, si no existiría esta prescripción liberatoria que nosotros, digamos que el derecho nos habilita... Nadie tendría cuenta en los bancos. Sería un caos. Claro. Imagínate que después de 8 años te quieran cobrar una tarjeta, después de 45 años le cobren a tus nietos lo que debiste hoy. Entonces, justamente... ¿Y cuál es la solución, Emanuel? Porque uno te está escuchando y decir, bueno, ¿y cuál es entonces la salida? Mirá, a ver, primero, la gente en este país necesita estabilidad laboral. Claro. Estabilidad laboral y que justamente también el sistema financiero mejore, mejore en el sentido de las tasas de interés que uno paga cuando toma un crédito. Pero, en la posición que estamos, y la semana pasada lo hablamos, ¿hay una generación, por ejemplo, que queda que ya no se va a poder comprar una propiedad? Claro, claro. Una generación que ya está anulada. Y no sé si me atrevo a decirte que hay dos generaciones que no van a poder acceder a una vivienda. Es real eso. Es real. A ver, yo tengo 42 años y la gente que yo conozco, los que tienen en casa porque tuvieron la oportunidad de los padres, de una herencia, o porque en su momento sacaron un crédito hipotecario que era asentable. Hoy está muy complicado tenerlo. Y alquilar, olvídate. Olvídate que hoy un alquiler mínimo arranca de los 60, 70 mil pesos en adelante. Entonces, está complicada la situación. No es fácil. Y los datos son alarmantes. Y esos datos también nuestros representantes seguramente lo deben manejar. Esto, digamos, tampoco se descubrió acá la fórmula de la bomba atómica. Digamos, no es algo que no esté cercano o palpable para cualquiera. Esto es real. Nosotros a cada rato tomamos fin. Igual, Manuel, vos me hablás del tema de alquileres. El otro día vi una persona acá que está, es abogado, ¿no? No, sí, estaba en inmobiliarias y bueno, tocamos el tema muy profundo, digamos. Alquileres. Pero no tenés opción. Vos tenés una familia constituida donde siempre viviste dentro de lo más o menos normal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir abajo un puente? Tenés que cerrar los ojos y pagar lo que te piden. Sí, sí, sí. Claro, pero bueno, comenzás a achicarte. A lo mejor el que tenía tres ambientes pasa a un dos ambiente. El que estaba en capital se va a provincia que es más económico. Claro, ¿ves? Pero siempre tenemos que achicar nuestra calidad de vida. Siempre tenemos que resignar. Es lo mismo que pasa el ejemplo que siempre doy con el tema de las cubiertas. Hasta que no le ven los alambres a las cubiertas, no las cambias porque hoy hay una cubierta, te sale 75.000 mango. Entonces tenés que buscar, capaz que vas al gómero amigo, le compras una recupada y siempre tenemos que andar buscando soluciones paliativas de cuarta y bajando la calidad de eso y bajar la calidad de vida. Pero yo creo que estamos en ese punto. Mirá, voy a decir algo que me dijo una vez un taxista. Y hay que tomarlo para reflexión esto. Hablando de este tema así, de la economía, me dijo, Argentina es el único país donde tenés que acomodar todo el día el culo para que duela menos. Muy profundo. ¿Borge firmó la frase? Claro, no es un dicho de, digamos, un filósofo, pero... Es popular, es popular. Es contrapopular, ilustrativo y real. Y lo felicito al tachero porque la verdad que... Viste que los taxistas tienen esa frase. Tienen una apreciación bastante exacta de lo que pasa. Bueno, y ahora que se están metiendo con la literatura... Yo, por ejemplo, el fin de semana estuve en la Feria del Libro, ¿no? Y me llamó la atención la cantidad de gente que estaba... Y gente con bolsas y comprando un libro que 6.000 pesos no bajaban de entre 6.000, 7.000, 8.000, ¿no? Entonces vos mirás eso y vos decís, ¿qué estoy... Entonces yo estoy inventando, veo la tele y después... O sea, ¿qué es lo que está pasando también con todo eso? Y lo que pasa es que también hay prioridades. Distintas personas tienen prioridades. Un libro no es una prioridad, por ejemplo. Yo creo que es... No es prioridad. No, no, no. No, pero esperá, esperá. Hay dos millones de personas... Personales, dije yo, no, no. No, yo creo que la gente que... Hay dos millones de personas que son las que mueven el país, que esos tipos no tienen ningún problema, que son los que se van de vacacionar el fin de semana largo, que cambian el auto, que ponen NASTA. Ahora, no, yo coincido, y no coincido con eso. No es la gente que a lo mejor tenía otro... Esto que estamos hablando, que antes tenías tres ambientes, pasás un dos ambientes. Entonces, ¿no es la gente que a lo mejor estaba acostumbrada a irse todos los fines de semana y ahora dice, bueno, tengo un peso, me lo gasto en la feria del libro, que tuvo que bajar su nivel? A ver, es todo muy relativo, pero sí te puedo decir algo. A nadie le gusta bajar la calidad de vida, ¿bien? O sea, siempre nos gusta mantenerla o subirla. Esa es la realidad. El bolsillo te condiciona. También es la realidad. O sea, ¿qué pasa? A ver, tenés unos manguitos y capaz que tenés que arreglar la heladera y decís, no, arreglo la heladera. No me hablé de viaje. No me toquen el sentido. Hoy una heladera está a 300 mil pesos. Yo tuve que pagar 40 heladeros. El motor, claro. El motor sale 50, 40. Sí, sí, sí. A ver, tenemos que reciclar todo, volvemos a sacar los viejos para que dure hasta que dure. La Argentina ha de actarlo con alambre. Todo, todo con alambre. Todo con alambre. Pero bueno, es eso nada también, ¿no? Es eso nada y tenemos que buscar la forma y sube el combustible hoy y mañana ya todo más caro y no te alcanza y la tarjeta. Lo que sí ya me llamó la atención porque, a ver, muchos de los reclamos que nosotros tenemos son de deudas, como te decía, prescritas, viejas. Pero ahora me llegan reclamos ya de deudas que tienen dos meses de mora. Tres meses. O sea, lo sacaron al préstamo hace tres meses y ya no lo pueden pagar. No, no, no. Bueno, ese es el manotazo de abogado que decías recién vos. Claro. Para no bajar la calidad de vida se meten en quilombo. Se meten en quilombo, sacan crédito. Pero bueno, para ir redondeando, Emanuel, con tu experiencia y por todo lo que estás haciendo todos los días, ¿cómo es esto? ¿Cómo viene el futuro? ¿Cuál es la salida acá? Mira, con la experiencia... Más allá de lo que dijo el taxista, ¿eh? Sí, sí. La experiencia es que hasta que no haya un rumbo económico, esto no va a cambiar. Se va a acentuar. Porque, digamos, la conducta de tomar crédito siempre existió, sobre todo en las provincias que por allí los sueldos son bajos, viven del crédito. No llegan con el sueldo a cubrir los 30 días del mes. Siempre han llegado al 20 y ahí con la tarjeta llegaban a fin de mes. Hoy arrancan con la tarjeta los días 15 ya nomás. Sí, el mes se termina los 15 días, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, mientras eso no cambie, se va a acentuar el problema. Y hoy sacar crédito es un arma de doble filo porque vos sacás hoy una plata y mañana tenés que devoré cuatro veces. Yo siempre digo, ingresó un simulador de créditos personales de cualquier banco, lo máximo que te prestas son dos millones de pesos y lo podés hacer en 12, 24 y en 36 cuotas. En 12 cuotas, sacás dos millones, pagás 12 cuotas de 325 mil pesos. ¿Cómo hacés para juntar 325 mil pesos todos los meses? Bueno, yo me compré... No te reformas. Yo me compré una peluca y protesilla. Así que en cualquier momento tengo que hacer billete. ¿Me entendés? No te escuché. ¿Cómo? Yo me compré una peluca y protesilla, digo. En cualquier momento salgo a hacer billete. Hay que salir a hacer cualquier cosa. Éramos tan pobres y al medio. Sí, sí, viste. La verdad que a veces no queda otro, pero yo veo la gente, sobre todo de las provincias, que por allí tengo un poquito más de contacto. En Buenos Aires las personas están acostumbradas a tener dos, tres trabajos, ¿verdad? Acá trabajaban un trabajo de medio turno o doble turno y listo. Pero hoy se hacen... No solamente se trabajan en tiempo. Por ejemplo, docente tiene su negocio particular de venta de cartera. Claro, sí, sí. Y encima da clases particulares. ¿Por qué? Porque no llega. Sí, no llega, no llega, no llega. No llega. No llegan. No tienen forma de llegar. Pero bueno, esto va para largo, va para largo. Manuel, me gustaría seguir hablando porque tengo una nota que me está apretando y te volvemos a convocar en distintos programas para seguir el tema, porque la verdad que no le encuentro salida yo a esto. ¿La tiene? La pregunta es, ¿tiene salida? No, no tiene. Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, una de las salidas la estamos viendo ahí en California que están encontrando pepitas de oro en... ¿Viste? Se llega a pasar acá en Argentina, pero ¿sabes los sargentos que vas a encontrar adentro? Yo vi un meme el otro día, dice, ¿cómo ganarle a la inflación? Viviendo en otro país, es una de las opciones. Otro, viajando en el tiempo, o sea, viajando al pasado, o suspenderse en una cámara criogénica, ¿viste? Esas son las opciones que tenemos, ¿viste? Pero bueno, esto digamos es un proceso largo. Me quedo con eso, Manuel. Te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche, como siempre. Un abrazo grande, chicos. Buen fin de semana. Los quiero mucho. Chao, chao. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bueno, pasó Emanuel aquí, que él es de Deudas.ar.